Si no sabes de qué estoy hablando te pongo en contexto ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 ¡Ay, qué romántico! ¿Cómo se nota que Chris ama Jill? ¡Héchos el uno para el otro! End of flashback ¡Oh, eso es interesante! ¡Sigue hablando muchacho! Espera, ¿qué? ¡Créeme que no creo que sea buena idea! No, no se preocupen, todo va a estar muy bien ¿O no? Es tan triste, tan sensual y tan delicioso Hazme caso, no quieres oírlo Audrey, no le digas, no debiste decírmelo nunca Y ahora te lo digo, no escuches nada Muy bien, hijo, no estoy aquí para juzgar De hecho, para eso vino ¿Estás llorando? No Sí Y espérate, que aún no has visto nada Aquí me ha dado miedo, eh Yo, yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo Y mientras tanto el mujerón de esta historia Mira ese potencial Wow, 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 wow ¿Qué? ¿Está bien? Esto da un poco de miedo, eh, chicos Quizá no entiendas una palabra de lo que digo Pero tengo que decírtelo Eres la mujer más bella que he visto en mi vida ¿Algunos centímetros más tarde? Sí Sí, ¿por qué no? ¿Quién quisiera ser Pancho Para dejarte el culo y nancho? De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida Qué bonita está Y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera Y nos partimos la madre ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Pues oye Vuestros deseos son órdenes para mí Ay, qué romántico Seguramente estos dos terminarán juntos Ay, qué envidia Por Dios, cuántos años tienes, mujer Cinco años Ya, perdón Sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido No manches Ya se puso bien bueno este pedo Y luego, ¿qué le pasó? Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Ok, quizás tengas un punto Pero espérate, espérate Vas a flipar Ok, no esperaba esto Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad Sí Esa detective Es la pregunta correcta G-gomen, ne Kini shunai de Ano ko, cosplay no koto ni naruto Hikkomima tukanakute Mames Inche Mary y Sean Bien sicaria, cabrón Hikkomima tukanakute